Y ahora vamos con Nayib Bukele en El Salvador, que se vistió como Simón Bolívar para volver a asumir tercera presidencia. Bueno, le dio una entrevista, ¿se acuerdan? Taker Carlson, ese periodista que había sido de la Fox, bueno, muy reconocido, que ha entrevistado a Javier Milay en su momento, que hicieron tantos pamentos acá en Argentina por la cantidad de views que tenía esa entrevista. Bueno, habló con Bukele. Y ahí Bukele dijo cosas muy interesantes. Hay que recordar que Bukele surge, bueno, el foco está puesto por supuesto en su política de mano dura contra las pandillas y demás, pero con una política exterior bastante compleja de entender. Yo siempre digo, para saber si un gobierno es de un lado o del otro, hay que ver cómo se maneja en las relaciones exteriores. Porque si no, cuando hablamos de izquierda, Boric y Maduro son lo mismo. Claramente no. Entonces hay que ver cómo es la política exterior para poder entender cuál es la esencia de un gobierno. Con Bukele era muy difícil. Porque si bien arranca con el visto bueno de Estados Unidos, después con el tiempo empieza a ver... La relación empieza a resquebrajarse bastante. Si bien sigue siendo muy crítico, por ejemplo, de procesos revolucionarios o de izquierda en la región, Bukele es muy difícil de categorizar. Yo decía el otro día, hasta Estados Unidos le suelta la mano a Bukele porque en su momento lo acompañaron. Y ahora empieza a haber un cambio de rumbo en materia de política exterior. Y fíjate que habla bien de Rusia, Bukele. Vamos a escuchar un fragmento de este reportaje porque empieza a parecerse cada vez más a esas derechas nacionalistas, si se quieren. De hecho, bueno, cuando escuchábamos, estaba Milei ahí presente y dijo, lo público tiene que ser mejor que lo privado, tiene que haber un Estado presente, un Estado fuerte para los que menos tienen. Bueno, algunos se quedaban como recalculando. Escuchemos lo que decía en esta entrevista con el periodista de Estados Unidos. Si se sancionara a España, colapsaría su economía. Pero si sancionan a Rusia, no colapsaría porque el país fue construido como superpotencia. Tienen trigo, tienen energía, tienen gas natural y petróleo. Así están configurados. Capacidad industrial. Capacidad industrial, capacidad en fábricas y fuerza laboral. Bueno, ahí lo que decía es, prácticamente ninguna economía de Europa podría soportar las sanciones que está soportando Rusia, dijo Bukele. ¿Y eso por qué? Y porque Rusia es un país que tiene una estructura de superpotencia. Cosa que no tiene, por ejemplo, se metió ahí con España porque es un gobierno con el que confronta. Pero bueno, se puede extender al resto de Europa. Hoy Europa no tiene la misma conformación que Rusia, que a pesar de las sanciones, es una economía que aparte crece. Por supuesto, porque encima tiene toda una industria militar que la impulsa. Hipotetizo que lo que dicen Bukele es, los Estados Unidos no me van a dar guita para, por ejemplo, poner fábricas en El Salvador. Entonces tengo que ir a ver a Rusia, a China. Tengo que mirar el BRICS. A eso voy. Exactamente, va por ese lado. Lo que conviene, no es un tema ideológico. Fíjate que ahora se está dando el Foro Económico de San Petersburgo, ahí en Rusia, donde se reúnen muchísimos, se reúnen presidentes, hay representación de distintos países y diferentes sectores dentro de cada país, sobre todo sectores industriales. Y ahí está el vicepresidente de Salvador, Ulloa, diciendo, bueno, es necesario fortalecer y buscar puntos de encuentro con una Rusia que resiste las sanciones. Y ahí escuchábamos a Bukele diciendo, porque tiene una estructura de superpotencia, no como otros países de Europa. Así que ahí lo ve, lo escuchaban. Entonces a un Bukele bastante, bastante avivado, ¿no? Ojalá aquellos que lo tienen como una especie de héroe en América Latina por lo que hace en materia de seguridad puedan también prestar atención a la política exterior de este presidente salvadoreño.